Yo soy Rabia. Yo soy Rabia. Yo sí soy Rabia, 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 Rabia. Yo soy Rabia, maniño y dosis me se coca cuando tu mujer no ve se la hace agua en la boca. No me miras mal, no seas tan palomo. Si me miran mal de una vez te entras blanco Porque si soy rabia, 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 rabia Sí soy rabia, 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 rabia Porque si soy rabia, 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 rabia RAP, RAP, Si soy RAP, 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 RABIA. Como esa, es verdad, pila de cabeza, me aplazo con cualquiera, para el que le interesa. Tú me retaste, bajea que lo pe, yo baja pa tu VLOG y te vu a prende. Te vu a prende, te vu a prende, te vu a prende, te vu a prende. Yo bajaba tu VLOG y te vu a prende. Prende, 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 prende. Yo soy rabia, 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 rabia Yo soy rabia, 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 rabia Yo sí soy rabia, 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 rabia Yo sí soy rabia, 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 rabia Yo sí soy yo robia, rabia, rabia, rabia Yo qué lo que, el simpático, de este lado Le llega, no aporto, a Neuti, Emilio La gente dura que es lo que El Jebri, en la casa Samuel, y viele gente dura que está por ahí Lo made in the city La manada record Que están quietos por ahí El Bully Amadoni Que lo que Dalí Chiqui anduve nigger En la casa Peluquería R.A. En Pedro Bram Cafetería de Zumbatía Donde está todo Ugo de mate El acento produciendo